El taller de danzas polinesias del profesor Ulises Martínez fue creado en 1992. El taller de danzas polinesias del profesor Ulises Martínez fue creado en 1992. Los bailes polinesios son una expresión narcística que nos muestra una parte de la riqueza cultural de las diversas islas que conforman Oceanía. Señoras y señores, bienvenidos a este magno evento. Recibamos con un fuerte y caluroso aplauso al taller de danzas polinesias del profesor Ulises Martínez Rodríguez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!